Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad de la senadora San Jerónimo del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor ministro, sin nuevas noticias de la gran compra centralizada que iba a hacer frente el Gobierno para la segunda ola de la pandemia, anunciaron más de 2.500 millones de euros para adquirir más de 4.200 millones de dosis de material sanitario, pero las comunidades autónomas aún no han recibido nada. Por eso es mi pregunta. ¿En qué punto se encuentra esta adquisición de esta gran compra que anunció su Gobierno? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, pues muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, el Gobierno, a mediados del mes de mayo, anunció la creación de una reserva estratégica que ya está constituida. También anunció que son las comunidades autónomas las que tienen en el ejercicio de sus competencias que aprovisionarse el material también con reserva estratégica que es necesario para afrontar esta segunda ola. Así lo han hecho las comunidades autónomas y así lo ha hecho el Gobierno. Ya hay muchos de estos materiales que están constituidos en reserva estratégica. Pero además, como usted bien dice, el Gobierno puso en marcha un acuerdo marco para comprar una cantidad superior a 2.500 millones de varios ítems de material. A este acuerdo marco se han presentado 167 empresas que han competido por 475 lotes. Es el acuerdo marco más importante que se ha realizado en materia de compra sanitaria, de una complejidad muy alta. Y en esos momentos está ya finalizado todo el trabajo de evaluación técnica y comprobación técnica de los distintos lotes. Y está muy avanzado el análisis económico. Seguramente, esta misma semana, como mucho la siguiente, se podrá proceder a la adjudicación provisional. Gracias, señor ministro. Senadora San Jerónimo. Mire, señor ministro, se esperaba que las primeras remesas de este material llegaran a las comunidades autónomas que, como usted bien dice, se habían adherido a este acuerdo marco. Se adherieron todas las comunidades autónomas menos Valencia, incluyendo también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, e incluso a algunos ministerios. Pero es que nada se sabe, señor ministro, todavía de la gran compra centralizada de material sanitario, que anunciaron ustedes a bombo y platillo, que anunció el Ejecutivo Socialista y que también publicó usted en su Ministerio de Sanidad. No sé si es inacción o inexperiencia, señor ministro. Es un error tras otro. Estamos acostumbrados a estos bandazos y a dar un espectáculo bochornoso. Con la adquisición de material, señor ministro, primero con las mascarillas, nos dijeron que no eran necesarias. Miren, después nos dispensaron mascarillas falsas y ahora resulta que tenemos las mascarillas más caras de toda Europa. El comienzo de esta compra centralizada no fue el mejor. Se lanzó una oferta el día 22 de julio, pero tuvo que ser retirada días después por quejas de algunas comunidades autónomas y también porque algunas empresas consideraron, señor ministro, que las condiciones técnicas exigidas penalizaban precisamente a empresas españolas. Y que además le llamaron la atención porque supuestamente beneficiaban a las multinacionales. Y ahora mismo pues hay un atasco. Yo no sé si es que, como usted ha dicho, siguen analizando a quienes van a dispensar la adjudicación o siguen resolviendo incidencias burocráticas. Pero, desde luego, si lo que piensa el señor ministro es resolver así esta segunda ola de coronavirus, pues vamos bien. Esta segunda ola, que ya enciende las alarmas en los hospitales y que este suministro, pues usted sabe que no ha llegado a estas comunidades autónomas que se han adherido. Y mire, algunas han hecho acopio en el mes de mayo y en el mes de julio como analogía previendo lo que podía pasar. Y otras pues están atendiendo, pues gracias a que consiguieron material en la frenética compra de los primeros meses de la pandemia. Los casos están disparados. Los hospitales han vuelto a llenarse de pacientes con COVID y ustedes están sin repartir el material, señor ministro. Llegan siempre tarde, llegan siempre mal. No se dan cuenta que nunca llegan a tiempo. Y esto va en contra de todos los españoles y las comunidades autónomas siguen esperando el material. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias. Afortunadamente, y por el trabajo conjunto realizado por las comunidades autónomas y el gobierno de España, en estos momentos no hay falta de ningún tipo de material que sea requerido para afrontar la segunda ola del COVID. Digo, afortunadamente. En parte también gracias a que la propia industria nacional ha desarrollado capacidades de producción de distintos tipos de productos. Mascarillas, equipos de ventilación mecánica y otros productos y equipos de protección. Por tanto, en estos momentos no hay ningún tipo de falta de material. Punto uno. Estoy seguro que usted nos sugiere que no cumplamos con los plazos y los requisitos legales a la hora de determinar a quién se le tiene que adjudicar una compra de material de tan importante cantidad y tantos importantes lotes. Se está trabajando al máximo ritmo posible, pero cumpliendo con los requisitos y los plazos legalmente exigibles. 167 empresas que han participado en 435 lotes, nunca tantas comunidades autónomas, todas, de hecho, excepto una, se acogieron a este acuerdo marco. También, como usted muy bien dice, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Y, por tanto, esto en días, le digo, cumpliendo con los requisitos establecidos con esta legislación, va a quedar adjudicado. Y la última cosa que le quiero decir, yo creo que usted la conoce ya, es que todas aquellas comunidades autónomas que han tenido dificultad o que han visto que su reserva de algún material mermaba y lo han solicitado el Ministerio de Sanidad, han recibido el material que han solicitado. Es decir, hemos podido atenderles y apoyarles en lo que el trabajo que ellas ya han hecho y bien hecho, además, lo han hecho, de aprovisionarse de aquello que necesitamos. Por tanto, en estos momentos hay de todo y en breve se adjudicará este acuerdo marco para tener cantidad para los próximos años también en las cantidades que necesitamos. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro de Sanidad.